Uy, y enseguida vamos a tener una receta increíble junto a Roxana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, estar feliz aquí, estar presente aquí en Bolivisión, preparando estas deliciosas recetas que vamos a preparar dos, te cuento, en la mañana. Uy, pero vamos a empezar con la primera para que usted vaya listando los ingredientes. ¿Les parece con las donas? Claro que sí, con los donas de chocolate delicioso. Excelente, vamos a ver los ingredientes para que usted lo prepare en casa. 150 gramos de harina de almendras, 8 gotas de endulzante, 45 gramos de mantequilla derretida y 2 huevos. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar, pero también tenemos más, para disculparme un segundo, sería media cucharada de polvo para hornear, una cuarta taza de leche de almendras, media cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal. ¿Eso sería todo? Así es, eso es todo y después ya vamos a ver con qué lo vamos a decorar también. Uy, qué delicia. En instantes volvemos, pero ahora vamos a continuar con más aquí en el día. No se lo pierda y sáquele fotito rápidamente para que usted también aliste los ingredientes. Mirad hermosa, Roxanita, ¿cómo está, hija? ¿Cómo está, doña Ñeca? Yo le dije que venga aquí para enseñarles a hacer este donas, vamos a hacer ahorita, ¿no? Unos donas de chocolate delicioso que no tienen nada que envidiarle a los donas normalmente que nos engordan. Oye, pero escúchame, yo estaba pues afuera limpiando, ¿será que me podés decir qué es lo que necesito para mi casa para hacerlo también? Claro que sí. Pero claro, claro que sí. Vamos a mostrarles los ingredientes, ¿le parece? Mostremos los ingredientes para que usted le tome una fotito o los anote bastante rápido. 150 gramos de harina de almendras, 8 gotas de endulzante, 45 gramos de mantequilla derretida y 2 huevos. Pero por supuesto ahora viene la segunda parte que usted tiene que preparar, que es media cucharada de polvo para hornear, una cuarta taza de leche de almendras, media cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal. Esos son los ingredientes. ¿Los anotó? ¿Los tiene claro? Perfecto, claro, ya le hice flash, lo flashé con mis ojos, lo flashé. Bueno, hija, Roxana. ¿Y cuál es el primer paso? Eso, ya arranquémoslo esto de cómo se hace el don. Ya, mira, tenemos la harina de almendras, que viene en reemplazo de la harina de trigo, de la harina blanca. ¿Y esta harina de avena ya se pilla así o uno la puede triturar? Uno la puede triturar, yo normalmente lo que he hecho es triturarla. Así es. Pero también ahora ya se la puede adquirir en supermercados, así, ¿no? Y esta sería más o menos una dona bastante sana, ¿no? Exacto. Por ejemplo, muy ideal para personas diabéticas, en mi consultorio ahí en Cronenberg Catering, nosotros lo damos en las dietas de los diabéticos, de las personas celíacas también. Ella se encarga de mi dieta. Muy importante eso, ¿no? El 5 de mayo, inclusive, es el día del celíaco. Entonces, muchas de estas preparaciones que vamos a hacer es muy recomendada para personas que hacen dieta keto, para diabéticos, ¿no? A los cuales le decimos no pan, entonces, en lugar de decirle no pan, venga, el reemplazo. Sigue pombas rendero, pombas rendero, sirve la dieta. Pero claro, tiene que alimentarse bien. A ver, vamos colocando esto. A ver, empecemos entonces. ¿Ya? ¿Echamos toda la harina? Entonces, tenemos toda la harina de almendras en un bol. Es súper fácil de preparar, sencillo, ideal para nuestros niños. En lugar de darle a nuestros niños tanta azúcar que lo tiene súper imperactivo. Y después decimos, ¿por qué el niño realmente no me deja? ¿Por qué el niño no duerme en la noche? No duerme en la noche. Exacto, ahí está. Ya sabes, ¿no? Eso le daba a usted a Fernando, ¿no? Abuela, no lo dejaba dormir, ¿no? Claro, porque cree que es pila de las cuatro. Está molestando el muchacho, carácter. Bueno. Bueno, aquí, inclusive, en la harina de almendras, ya yo puse un sobrecito de stevia. Aquí, si ustedes ven, en la preparación no hay azúcar, ¿no? Aquí le puse el sobrecito. Sí, ya le puse el sobrecito de stevia. Ya lo mezclé aquí y también ya puse una piquinga de sal, ¿no? Así. Es poquísimo. Poquito, poquito, una piquita. Un granulengo, digamos. Ya. Ahora voy a poner lo que es el polvo de hornear. Esto para que se hinche. Exacto, para que ya no sea una masa, un don al plano, así. Luego tenemos la mantequilla. ¿Esta mantequilla es sin sal? Sí, sin sal, exacto. Es una light. Exacto, light. Ya. Tenemos lo que es dos huevos, siempre de la proteína no puede faltar, inclusive la proteína incluida en el desayuno te sacia bastante. Y te ayuda. Y te ayuda. A no comer burrera a la nueve, digamos. Cuando nosotros tenemos bastante, por ejemplo, actividad física o un trabajo donde demanda mucha actividad física, entonces... Cuando tenemos que alzar harta basura de todas las calles, todas las avenidas, eso es especial para medicina, para preparar harto. Porque está el sol, ¿no? Ahorita en Santa Cruz normalmente siempre, casi todo el año el sol. En invierno, una semana, no más invierno. Claro. Entonces lo que hacemos es primero todos los ingredientes secos y mezclamos todo, ¿no? Hasta que se vuelve una masa homogénea. ¿Qué ayudo si querés, hija? Pero claro. Yo voy a ser tu ayudante. Me encanta que sea mi ayudante. ¿Cómo creás vos que yo he hecho pillón? He criado tantos niños a la abuela que la verdad ya se está acostumbrada a hacer desayuno rápido. Vos me avisás. Me voy a ayudar a ver también. Ahora, una vez entreverado todo, está todo mezcladito, añadimos lo que es ya los ingredientes líquidos. Lo que es la esencia de vainilla. Lo seguimos batiendo. Un chorrito, exactamente. Ya. Mirá, de bueno. Ya. Y luego ya añadimos lo que es la leche de almendra. Esto sí se compra, ¿no? Sí. También lo podemos hacer. Es muy fácil preparar la leche de almendra. ¿Cómo se hace? Ya, la leche de almendra, normalmente lo que hacemos es triturar todas las almendras, normalmente las almendras españolas. Ya. Ya la trituramos todo y luego ya lo ponemos en un colador, pero es un colador que es una telita blanca, bien. Ahí he visto. Claro, he visto que lo agarran. Exacto. Como que lo ordeñan. Lo ordeñan. Como ordeñarlo. ¿No ves? Así. Lo ordeñan. Claro. Lo ordeñan a las almendras, las ordeñan. Y sale la leche de almendra. Así es. Ahí está. Luego ya esta masa queda así un poco ya, un poco liquidita, lo que podemos hacer es ponerle también un poquito más almendra o esta igual lo ponemos en una manga pastelera para añadirlo aquí en estos moldes. Ah, mira, los moldes ya tienen su formita. Ajá. Sí, los moldes es importante que sean moldes de silicona, ¿no? Para que salgan así flecos. Para que salgan facilísimo exactamente y no se te peguen. Y cuando tenés estos moldes de silicona atentos, ¿se les pone mantequilla o ya no? No, nada, nada, nada. Eso es lo bueno de los moldes de silicona que ya vienen listos, entonces es facilísimo de sacar. Claro, belleza. Y si ustedes lo ponen, ¿cuánto tarda para que yo pueda comer, digamos, no? En 15 minutos ya lo tenemos listo, te cuento, en el horno. ¿Querés ponerlo? No, ahorita ya lo vamos a hacer. Aquí ya tengo una mezcla. Ah, mira, ya tiene su mandina. Esto es la manga. Ya me vine, ya. Y consejo de abuela, yo te voy a decir, si usted no tiene manga, agarre una bolsa, flequi, 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 le pone todo y chiqui, le corta aquí el piquingo y ahí queda, ¿no ves? Así es. Ahora, lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ya, esta manga pastelera ya ha sido con la masa de la próxima preparación. Ah, es que sorpresa. 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 Ah, pero igual se puede, pues. Se puede poner. Entonces, ya lo ponemos acá, todo va. Ya vos lo vas acomodando. Ya lo acomodás y lo bueno, que cuando lo acomoda uno, ya uno lo va haciendo así el molde, entonces ya se va, ya se va juntando bien, digamos, ¿no? Toda la preparación. Esto aquí lo vamos a hacer. Abuela, a ver, mueva un poquito el bol para acá, para que lo pueda, para que la cámara lo pueda empujar bien. Vaya que somos burras. No puede ser el like con toringa la cosa aquí, nosotros haciendo el toringo tapado. Está sucio, abuela, eso lo vamos a ver. Exacto. Nos olvidamos, nos olvidamos de Charlie. El like. Ah, que él también quiere aprender para hacer sobrino. Ya vení, Charlie, ya. A ver, que coloque un don a Charlie. Claro. Es facilísimo, aquí con este. Así. Oye, con este. Aquí, y lo ponemos así, y ya lo vamos oyendo uno el molde. Muy bien, echamos acá, entonces. Charlie, vamos con él. Charlie lo tapó el huequín. No, no te preocupes, después ahí vamos a armarlo bonito. ¿Cómo que te preocupes? Más respeto, no se preocupe, me dice, ¿y qué es? Hablándome de tú a tú, ni que tuviéramos pues la misma edad. No, no es que tengamos la misma edad, pero tenemos historia. A ver, muera. Ahora ya también, exacto, ahora ya vamos a los otros. Justamente estas cantidades que dijeron en la tele, ¿no? Son perfectas. Exactamente, son perfectas para seis donalds. Seis donalds. Oye, y bonito para hacer con tus hijos también, ¿no? Porque a ellos les gusta ver. Yo en mi página ahí de Roxana López Nutricionista, que tengo mi página, mi fanpage, lo invito a seguirme, claro, en RoxanaLópez.nutricionista en Instagram y en Facebook me encuentran. Ya. Ahí siempre publico recetas saludables, recetas facilísimas de preparar, porque una vez como madre uno no sabe qué preparar a los niños, solamente es pan con mantequilla y mermelada, o pan con queso. Salchicha con papa, listo, ahí está, cómase. Exacto, o tostadas o un yogur. Entonces, por eso es que decimos, ¿por qué mi hijo no duerme en la noche? ¿Por qué está imperactivo? ¿O por qué no atiende en la clase, no? Es por la alimentación. ¿Cómo no va, cómo no va, no va, no va a ser tan imperactivo. Pero lo va ahí con ganas de flor. Con tanta azúcar que le ponemos, ¿no? Ay, mira. Entonces, esta es una opción, la verdad, riquísima, súper saludable. Reemplazamos prácticamente el azúcar por la stevia, ¿no? O sea que esto de colocar stevia ayuda también. Pero claro, al niño no debemos nosotros darle azúcar. La verdad que es un crimen. Yo siempre digo, dale al niño azúcar. No me digas. No, claro. Con razón mis muchachos son tan locos. Después dicen, ay, hijito, ¿por qué así? ¿Por qué tan molestoso? Claro, tan imperactivo. Los niños últimamente así parecen un pisto de ir aquí para allá, aquí para allá. Pero siempre nosotros no consideramos que nosotros como madres, porque responsable de la alimentación del niño son los padres o el tutor del niño. Entonces, hay que enseñarle realmente a los padres de familia cómo alimentar correctamente a sus hijos. Con preparaciones deliciosas, la almendra, por ejemplo, tiene, es riquísimo en omega 3, en omega 6, ¿no? Es un alimento ideal para reemplazar la harina blanca, que no te trae ningún beneficio la harina blanca. No te trae ningún beneficio el azúcar que le añadimos a las preparaciones. Entonces, esto ya está listo. Mira eso, ya está. ¿No? Ya está listo este moldecito para llevarlo al horno. Eso sí le iba a preguntar. Si se cubre el huequito no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada porque para eso es el molde, para que salga ese Donald así, calcado, espectacular, como dibujado. Oye, belleza, mira, así de la pidingo ya hicimos nuestro horno. ¿Qué se puede comer eso ya? No, esto vamos al horno. ¿Cuánto tiempo al horno y la temperatura? Nuestro horno ya tiene que estar precalentado. ¿En cuánto? 15 minutos. En 15 minutos, 180 grados. Eso, eso es importante porque a veces uno lo quema, hija. Ese es más mi miedo. La preparación a veces es facilito hacerlo en casa, pero ya contra que entra al horno es así uno se pone, así se pone. Claro. Entonces lo metemos al horno. Así, lo llevamos al horno y ya. Muy bien. Llévelo, doña Roxanita. ¿Lo lleva al horno? Llévelo, vamos. A ver, te ayudo, hija, te ayudo. La ayuda. Esperame, hija. Es una herramienta. Vamos a encenderlo. Vivi, qué cosas deliciosas. Me dijeron un cupcake por ahí que tenemos. Doña Ñeca. Doña Ñeca. Se la he extrañado. Lo dulce, el postre para todo el país. Atención junto a Roxana Alba que nos acompaña hoy. Bienvenida para todo el país. Hoy nuestros dones ya están listos. Ya están listos, ya anteriormente ya mostramos la preparación. Ahora ya vamos a sacarlos aquí del horno, delicioso. Cuidado y se queme, por favor. Recalquemos que es saludable. Claro, es con harina de almendra. Ustedes habían escuchado, mire, es muy, muy fácil de preparar. Ay, salieron hermosos. Ay, mire, qué lindos nuestros dones. Y los vamos a bañar en chocolate. En chocolate y les vamos a poner, mire, estas decoraciones. Chocolate saludable. De colores. ¿Cómo está hecho el chocolate? El chocolate tiene 100 gramos de crema de leche. Ya. Un poquito. También tiene cacao, 100% cacao. ¿No? En barra. Y también tiene stevia. Estevia. Un poquito. Muy bien. Y esto lo hemos hecho con harina de almendra. Así es. Utilizamos harina de almendra, utilizamos mantequilla, utilizamos leche de almendra, esencia de vainilla. Y lo mezclamos todo. Y lo mezclamos todo. Miren. Entonces, lo bueno de utilizar estos moldecitos, ya. Son fáciles. Ay, miren qué lindos. De desmontarlo, ¿no? Qué rico. Entonces ya están listitos nuestros, nuestros donalds. Miren, nada lindo. Y de ahí solamente le ponemos al chocolate. Así es. Miren ustedes fácil, por favor. A ver, agarren atención. Miren de. Así. Así de simple. Así de simple. Así es. Miren de los malates. Qué delicioso. Y luego le ponemos. Y luego ya le ponemos lo que quieran. La decoración que quieran. Como nosotros queremos darle un toque para nuestros niños, entonces por eso que traje unas chispitas de Mickey Mouse. Unos frutos secos para usted, abuela. Ahora, para otras personas exactamente frutos secos. Ay, qué buena idea. Bueno. A ver, vamos a decirle a la señora Ñeca que decore uno también. Mientras nosotros nos quedamos aquí decorando, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este donut con harina de almendra? Richard, ¿ha probado usted alguna vez esto? No, pero me imagino. Me imagino cómo está quedando, ¿no? Con esa muy buena preparación. Espectacular. Vivi ahí. Y aquí estamos listas con Roxana para realizar nuestro cupcake, ¿no es cierto? Con harina de almendra. Preparamos. Rápido, sin perder el tiempo. Así es, querida Vivian. Bueno, ya esta es otra opción igual para, bueno, las personas que quieren cuidar su figura, ¿no? Para las personas celíacas o las personas que están haciendo la famosa dieta keto. En un bol le ponemos lo que es la harina de almendras. Es riquísimo. Si usted quiere, la pueden comprar la harina de almendra. Ajá. O también la pueden procesar. Muy bien. Mientras va mezclando todo, Roxana, yo les voy a mostrar a ustedes los ingredientes. ¿Qué necesita para hacer unos cupcakes? Ahí está. 145 gramos de harina de almendra, tercio de taza de leche de almendras, ocho gotas de endulzora, endulcorante, dos huevos, además, necesita para realizar nuestros cupcakes. Ok, tenemos igual media cucharada de polvo de hornear, una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal. Esos son todos los ingredientes y una vez que los tengamos los vamos a mezclar completamente, ¿no es cierto? Así es, querida Vivian, bueno, tenemos la harina de almendra, el polvo de hornear, ¿no? Mezclamos todo aquí con este... ¿Cuántas porciones nos van a salir con esto? Nos van a salir justísimo seis, que ya estamos listos aquí con nuestro molde de silicona, que es el que siempre recomiendo para el horno porque así no se pega. Y sobre todo si lo van a realizar con los niños, ¿no es cierto? Exacto. Es mejor tener moldes de silicona, vaya justo. Moldes de silicona y facilísimo. Lo bueno es que también los niños pueden participar. Aquí vamos a añadir esencia de vainilla, ¿no? Y vamos mezclando todo. Muy bien. Y por último añadimos la leche de almendras, que también, bueno, nosotros también la podemos preparar o también la podemos comprar, ¿no? Muy saludable. Harina de almendra, leche de almendra, vainilla, una pequeña pizca de sal y huevo. Exacto. Una opción, una opción de verdad saludable que les va a llenar bastante en lugar de darle pan. Una buena merienda. Dulce, exactamente. Una buena merienda, ideal para los recreos, ¿no? Ah, sí, llévelo al colegio. Así es. Y ahora los vamos a poner al molde y listo, luego esto lo llevamos al horno. Ya estuvo, exactamente. Por 15 minutos a 180 grados y el horno debería estar ya precalentado. Muy bien, perfecto. Ahí está. Nos vamos queridos amigos, gracias por acompañarnos. Gracias. Chao a todos. Chao. Chao. Chao.